¡Hey! Muy buenas, aquí Marco Strife y estamos con un nuevo capítulo de Final Fantasy Brave Exvius Y vamos a Zoldat, continuaremos Camino al Templo del Fuego A la fábrica de armas Magitech que está situada en él Y vamos hacia allá, vamos hacia allá Aquí en la fábrica de armas Magitech Recordamos que en el último capítulo estamos camino de ella en el volcán en erupción Y yo ya me he situado y he entrado aquí Y he visto los dos primeros escenarios, la entrada y la alerta roja En la cual nos confundieron, puesto que Veritas había entrado antes Y los robots de defensa nos confundieron con él Nos tomaron por el enemigo, aunque también lo éramos en parte del imperio Y vamos a entrar aquí en busca Y nos confundieron y nos atacaron Y Laswell lamentablemente sufría una herida bastante seria La cual Rey no se ha dado ni cuenta Pero como Laswell y Rey últimamente estaban así con sus rencillas Ahí con la espada de Laswell Que si era una... había heredado Del padre de Ren y estaban ahí un poquito picaditos Y nosotros con este ambiente un poquillo turbio Pues allí nos disponíamos a meternos directamente al grano A desactivar esta fábrica de armas Y debemos de completar la misión, usar la formación tortuga Usar un estallido de límite tres veces o más Y no usar continuar Lamentablemente la formación tortuga Obviamente por el nombre tiene que ser de... O bien Nicole o bien Lid Me da a mí porque los otros personajes no me suenan Creo que es Nicole, Nicole, si no me equivoco Pero creo que no tengo la habilidad Y bueno, nos va a acompañar en esta ocasión Que nos acompañe, que nos acompañe, que nos acompañe, que nos acompañe Aquí tenemos a Cafgarion de Cesar Que nos acompañe a este mismo Cafgarion Y partiremos con el equipo que vamos en el modo historia A excepción de Laswell y Rey Como están ahí con sus rencillas ahí liados Pues dejemos que estén un poquillo ahí cascando de lo suyo Bueno, básicamente que los tengo en una exploración Y los va a sustituir Fallen is Now Y vamos allá Quería venir directamente a los bosses Como en los últimos capítulos aquí en Soldat Pero como está el ambiente un poquillo así turbio Vamos a ir, que quiero verlo todo Cómo se desarrolla A ver qué dice Laswell Que no tenemos tiempo para andar con juegos A ver qué dice Lid Laswell, estás sudando como un chocobo ¿Te encuentras bien? ¿Qué tal si reposamos un poco? No, estoy bien No puedo permitirme el lujo de descansar Recordamos que nuestros amigos No se han dado cuenta de... De que Laswell está un poquito herido Que está tocadete Bueno, bueno Aquí vamos contra los rastreadores Atacamos simplemente Yes, no Ya está Ya ha terminado la primera batallita Muy bien Vamos a ver la segunda batalla Vamos a ver Sí que tenemos formación tortuga Así que tenemos la formación tortuga No me acordaba de ella Como a Nikon No es que la usé mucho Pues no me acordaba bien Usar estrellidos límites Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Formación tortuga Que nos aumenta la defensa y el espíritu Aunque eso sí Nos reduce el ataque y la magia Muy mal, muy mal No quiero que me baje Estadísticas, Nikon Menos mal que está aquí Snow Para repartir Y bueno Al menos tenemos ya dos límites cargados Mega colegas de Lee Y juicio divino de Fina Perfecto 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 Aquí vemos a todos los chocos mecánicos Que se encargan de causar una escabechina Y me han cargado el límite de Gavgarion Con lo cual Perfectito 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 Cargamos el límite Y con Fallen lanzaremos una grieta Que queremos pasar ya al siguiente escenario Muy bien El rastreador ha caído Y el lugar teniente otro tanto de lo mismo Ahora No son más que cenizas Aquí en medio del volcán La Fallen Bueno, bueno, bueno Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos Recordemos Que hemos venido aquí A desactivar todo este Sarao Y bueno, bueno Perfecto Perfecto Muy bien Seguimos consiguiendo puntitos de experiencia Aquí con el nivel 77 Este número que tanto me gusta Pero pronto lo abandonaremos Vamos al fondo de la fábrica de armas Que tenemos que completar la misión No usar estallido límite Y usar magia tres veces o más Con lo cual Para Este menester Nos acompañará La yástola De Brizzly O Brizzly Perdonad Mi pronunciación Es como Ístola Ístola Yástola Son estas cositas Si alguien me las quiere corregir Yo se lo agradezco Si no Pues le diremos Como mejor nos salga Con mucho amor Con mucho cariño Y tratando de mejorar Pero hasta que no te tenga fija Eres un poquillo una duda Vamos a ver Follen lanza la grieta Nico lanzará Hielo más Tuya Aero más Y hielo más Bueno hielo más Simplemente Disculpar Con Snow Siguiente cóctel Aquí lo vemos Y la tercera batalla Simplemente Repetiremos Contra estas granaditas Estos boom plateados Metalizados Metálicos Que pueden hacer Catapum Y hacernos bien de pupita Y muy bien Completamos la misión Completamos la misión Y vamos más allá A ver si hablan un poco Que llegamos aquí Vimos Como nos atacaban Los robots Porque nos confundían Con Veritas Las well Quedaban un poco mal herido Pero ahora no estamos viendo nada Nada de historia Solo Aquí combates Vamos a ver Aquí la arma final Completa la misión Del Ganymedo Con el estallido límite Que ningún aliado Nos quede cao Y no usemos continuar Y bueno Para esta batallita Nos va a acompañar Verita Aquí de Nasus Reverita Un personaje Que me encanta Su animación Su diseño Es espectacular Y vamos a partir Con el mismo equipo Evidentemente Rolla esto Que queremos Completar ya este escenario Muy bien Primera batallita Atacamos Simplemente Y lamentablemente La granada Ha quedado Vida Viva Y bueno Podría haber sido peor Esto de que Se haya hecho El Kami Kaze La verdad Y bueno Ahora Haremos grieta Con Fallen Y el resto Que simplemente Parece que es efectivo Vamos a volver a mirar Con estallido límite Cierto Con lo cual Ahora Lid y Nicole Se van a guardar Y vamos a Atacar simplemente A bajarle un poquito La vida Y a ver Que es lo que nos Es el contraataque Del Ganímedo Una sierra Metálica Y Cruz del Norte Atención Que Ahí A Reverta Y a Lid Hemos confiado Y los dos límites Tanto el de Snow Como el de Nicole A ver A dos Lid ha caído Nicole También Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Vamos a ver Haremos Golpe circular Y estadido Sonic Vamos a tener que Pasar de ataque De conseguir Derrotarlo Con estallido límite Y simplemente Derrotarlo La cosa Se ha puesto Un poquillo Más difícil De lo que Quería Y Snow Está aguantando Como un campeón Pero ya está Hasta aquí ha llegado Bueno mira Por suerte Vamos a poder Derrotarlo Seguramente Con estallido límite Quería haberle lanzado Un libra Por bien A lo que nos hemos Enfrentado Más que nada Por información Como me gusta Daros Que últimamente Muchos Y es una mala manía La buena manía Que tenía Antes de Ver todo Siempre el libra Creo que está Bastante bien Verlo a todos Los jefes Y así Crearte bien La estrategia Sobrados Sobrados En cierto sentido Porque que se lo digan A Nicole O bien a Lid O a Snow Sobrados Y bueno Misión superada Es por el camino Pero bueno Escenario superado Conseguimos Bonificación 100 por completar El escenario Muy necesario Es muy interesante Con todas las compras Que podemos llegar a hacer Con los packs Muy interesantes Que tenemos Que nos ofrece Gumi Muy bien Ya lo completaremos Ya iremos a por la recompensa Por completar las misiones Y vamos a lo que quería Con lo que vamos Donde está El suquillo De la cosa El ha destruido El cable Que suministraba Energía a la fábrica Ahora Gransel Debería estar salvo Si Ahora solo nos queda Encontrar a Veritas Solo estoy Un poco cansado Seguid adelante Luego os alcanzo A ver Que repasa Lashwell Todo me da vueltas Tanta sangre Perdido Creo Que es Mi fin Atención Que Pero supongo Que he cumplido Mi objetivo De sacrificar Mi vida Por mantener A Reina Salvo Es que Atención No debo morir Aún Tienes razón Todavía hay algo Que tengo que contar Venga Lashwell Tú puedes Amigas y amigos Hemos superado La fábrica de armas Magitech Ya llegamos Al templo del fuego Pero todo esto Lo da mucho Si sois nuevos No dudéis En suscribiros Nos vemos por el canal Hasta la próxima Y muchas Tienes razón Gracias por ver el video.